¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito! ¿Dónde estás? ¡Bienvenidos al universo de Lady Taker! Chicos, miren lo que tengo. ¡Lo encontré afuera! No, Bill. Ese perro es grande y marrón, lo cual es exactamente lo contrario al pequeño blanco perro de Fred. ¿Yo? ¿Hay algún problema? Yo... Sí, no te ves muy bien. ¡Necesito aire! ¡No te ves! No pensé que pasaría tan pronto. Y está empeorando. Yo te amo. ¿Sabes eso, cierto? Los amo a todos ustedes. Pero no puedo entender... ¿Por qué sigues recordando? Resolvíamos misterios juntos. Era simple, divertido. Pero tú empezaste a complicarlo todo. Pero tú empezaste a complicarlo todo. Saben, nunca pensé realmente, pero... ¿Por qué Scooby puede hablar? Ahora lo que dices es un poco raro. Ahora lo que dices es un poco raro. Sí, ¿cómo es eso? Yankees, ¿verdad? Quizás estés en él. Y de pronto... Y de pronto... La diversión terminó. Así que tomé los restos... Y los reconstruí. Reconstruí el mundo. Y volvimos a nuestras clásicas aventuras. Pero tú empezaste a recordar... Una... Y otra... Y otra vez. Solo quiero lo que una vez tuvimos. Pero cada vez pierdo más de su esencia. Y este... Es mi mundo más defectuoso. ¡Defectuoso! ¡Porque ahora somos onda! ¡No importa! Me encargaré... De arreglarlo. ¡No huyas, por favor! Odio perseguir. Hoy les debo agradecer... Por seguir mi canal. La campana debes tu de activar. Para que YouTube te mande notificación. Acuérdense también de ver... El video random que acá abajo está... Bueno, hasta la próxima que haya video. Adiós.